qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de ps4 en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo actualizar cosa que desaconsejo pero bueno ya que me lo han pedido lo traigo como actualizar la consola a 750 751 o 755 les digo que es muy raro esto vale digo que es muy raro porque entre la versión 702 y la versión 750 que la que está a puntito de salir todo el todo el cotar reto del flor no hay ninguna versión o sea si tú si tú quieres actualizar la 750 es porque está en una versión anterior cuál es la versión anterior a la 750 la 702 y la 702 pues se puede liberar aún así hay gente que quiere actualizar la 750 bajo su propio riesgo yo desde aquí les digo a todo el mundo que nadie actualice si como estás estás bien no actualice vale puede ser que haya gente que está por ejemplo en 750 y por lo que sea mañana pasado mañana el exploit más fiable o el que mejor funciona sea en 755 aunque 750 751 755 son exactamente igual pues alguien dice bueno no pues yo estoy en 702 y porque quiero porque me da la gana voy a subir a las 7 de 50 bueno pues lo hace porque a ti te da la gana que yo desaconsejo que la actualice vale entonces para eso vale para eso es este tutorial ya os digo que si está en 702 no actualice hasta que lo digamos vale yo actualice pues simplemente para hacer pruebas necesitamos lógicamente una ps4 en modo recovery y un usb en formato xfad vale aconsejable xfad o ntfs sobre todo xfad con las actualizaciones en el primer comentario del vídeo en el primer comentario fijado yo le voy a dejar las tres actualizaciones las 750 las 751 en las 755 pero repito da igual si está en 505 en 672 en 702 no actualice vale no actualice porque seguramente todos los juegos que vayan a salir lógicamente van a salir directamente para las versiones pero pasadas unas horas a unos días seguramente le hagan el backporting este que era pues crear un como una actualización para que el juego te funcione en tu versión vale sin tener que actualizar yo te digo solamente actualiza en el caso de que nosotros digamos que sea obligatorio que actualice puede ser que a lo mejor el exploit 755 vaya mejor que el 751 y todo o digamos mira actualiza 755 que va muchísimo mejor que por ejemplo 702 pero digo hay gente que me insiste que quiere hacerlo no entiendo el por qué pero bueno quizás tengas una consola que está ahí en modo en modo recuperación que no termina de actualizarse o cualquier cosa pero bueno yo te voy a dejar la forma más sencilla vale lo que necesitamos pues una consola que entre en modo recovery un momentito mal pues ya tenemos nuestra ps4 por ahí y para entrar en modo recovery pues muy fácil chavales vamos a mantener el botón power pulsado vamos a vamos a oír el primer pitido lógico y después de unos 10 12 segundos vamos a oír otro pitido pues en ese momento la consola va a entrar en modo recovery lo vamos a hacer aquí directamente mantengo pulsado el botón y no lo suelto vale me espero me espero un poquito y ahora pues pasado unos segundos va a volver a pitar y vamos a ver ya un mensajito por aquí vale e incluso lo sigo manteniendo pulsado no lo suelto y ahora vale dice que conozco como que conectemos vamos a ponerle un poquito más grande conectamos un dual shock pues nada pues nosotros cogemos nuestro mando ps4 lo conectamos le damos al botón power vale como nos dice por ahí a veces conectado ahí está y en la tercera opción pues nos dice que actualicemos el software del sistema os repito es una tontería si estás en 702 vale porque entre 702 y 750 no hay ninguna versión es una tontería que actualice a 750 da igual es la versión que esté espérate vale te lo repito espérate que te lo digamos entonces que necesitamos en este punto pues en este punto simplemente vamos a coger nuestra actualización y lo vamos a poner en nuestro usb como lo hacemos pues muy sencillo chavales simplemente nosotros tenemos que coger y crear una carpeta dentro de nuestro usb vale que se llame update vale perdón perdón una carpeta llamada ps4 dentro del usb en la raíz del usb creamos una carpeta llamada ps4 dentro de ps4 creamos una carpeta llamada update vale que se llame update y dentro de esa carpeta update van a poner ustedes la versión que quieran la 750 la 751 o la 755 aunque repito que no hace falta hasta que nosotros digamos que actualice vale porque si está en 67 en 702 y la cosa te funciona bien pues quédate si ves que pasan unos días y el exploit en 750 por ejemplo 751 755 va de fábula y no falla tanto como en 702 porque falló un montón entonces después de ver vídeo de ver lo que falla luego no falla ya es tu decisión se actualiza o no vale pues nada una vez que tengamos nosotros puesto en la carpeta el la utilización pues bastaría con darle actualizar todo el sistema y seleccionamos la opción que dice lo vamos a ver por aquí actualizar desde un dispositivo de almacenamiento usb lógicamente yo no tengo ningún dispositivo usb en mi caso yo ya tengo la 750 y me pide que al menos le ponga una versión 750 o superior vale si ustedes están en 702 pues les pondrá aquí que actualicen desde una versión 702 o superior pero ya os digo no actualicen y se quedan como está y así que nada vamos a esperar que seguramente sea cuestión de horas días como muchos para que todos los fail oa entre ellos el gen y el mira se estén portados ya para ps4 para todos los que están en 750 751 y 755 puedan probarlo vale y el tema de los juegos pues nada yo creo que también es cuestión de horas días que en el momento que se habilite el gen o el mira ya empiecen a crearse las copias de seguridad aunque ya he visto a alguien que dice que ha copiado el juego vale en su ps4 no sé cómo lo ha hecho porque no se puede habilitar hasta donde yo sé creo que no se puede habilitar la opción de crear un zoom de un juego pero bueno nosotros vamos a esperar y todas las noticias de la voy a estar trayendo así que nada que acuerdas de suscriba le das like activa la campanita nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós